Una imagen plana que no cuenta nada, que no da un contexto, es una imagen que se olvida muy rápido. En realidad que uno muestra lo que quiere hacer. Entonces si quieres que te llamen para packaging, tienes que mostrar packaging. Así no tengas clientes de eso. Es como, los tienes que hacer proyectos ficticios, invertir ese tiempo en generar lo que quieres mostrar. Varía mucho de acuerdo a si lo hago para mí o si lo hago para un cliente. Para un cliente siento que hay como unos pasos bastante claros de cómo encarar un proyecto. Cuando es para mí es mucho más complejo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Wanch Podcast. Hoy es un episodio muy especial porque le estamos dando inicio a una nueva etapa. Se podría decir una nueva temporada del proyecto. Aunque la primera temporada solamente tuvo cuatro episodios. Pero los que lo vieron saben que fueron muy especial. Fueron live. Gracias a todas las personas que entraron en esas transmisiones en vivo y las vieron conmigo ahí. Fue muy lindo. Y gracias a todos los que lo vieron también en YouTube y en Spotify. Recuerden que si están aquí por primera vez, lo pueden ver en Spotify y en YouTube como The Wanch Podcast. Les debería aparecer. Hoy es un episodio súper especial porque como ven, estoy en mi sala. En mi casa. Lo más íntimo que se puede hacer. Y tengo una persona a dos metros hacia allá que es muy especial. Y estoy súper contento porque esté hoy conmigo y haya tomado dos horas de su vida para poder venir acá a hablar conmigo de su trabajo y de su proceso. Ella es Cari Bai, una ilustradora venezolana que está viviendo en Buenos Aires hace muchos años ya. Es súper talentosa. Si la conocen, estoy seguro que la aman. Y si no la conocen, estoy seguro que la van a amar. Y cuando vea su trabajo, les va a volar la cabeza. Así que sin mucho más que decir, Cari, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por tantos piropos. Ese es mi trabajo como entrevistadora. Alagar a la gente, me encanta. ¿Cómo estás hoy? Pero ¿cómo estás en serio? O sea, ¿cómo sientes que estás realmente? Bien, muy cansada. Tengo un viaje pronto, entonces estoy adelantando trabajo, todo lo que pueda para dejar todas las responsabilidades atendidas. Así que tengo un mes de trabajo fuerte. Pero muy bien, estoy haciendo cosas que me gustan y como que es un buen momento de la carrera. ¡Qué bien! Yo estoy igual, viajé hace poco, tengo un viaje también. Por suerte, se alinearon los planetas y de alguna forma logré que este mes de agosto estuviese bastante tranqui. Entonces, tengo esa suerte de que me estoy concentrando en estos proyectos personales. Es como una limpieza de paladar antes de viajar. ¡Qué bien! Muy necesario, sí. Yo necesito al menos dos semanas que van a ser mis mini vacaciones de no hacer absolutamente nada. Entonces, para lograrlo, tengo que entregar todo y más antes. Así que estoy en esa, atendiendo tareas. Pero bien. ¿Y en tu viaje piensas trabajar algo o no? No. ¿Te lo vas a tomar full descanso? Sí, quisieran. O sea, me voy a llevar el iPad, que es una de mis herramientas de trabajo, por las dudas de que me toque mandar algo. Pero la idea es que no. No sé si te voy a tener ganas de dibujar ni siquiera. Claro. Quiero ir a estar en mi casa y leer, sacar fotos y tratar como de renovar un poco de material, sí, nostálgico que se te va olvidando con el tiempo. Entre más tiempo paso acá, siento que más me olvido de cómo era la vida en Venezuela. Y voy después de mucho tiempo, así que como refrescar las referencias. Sí, yo estoy bastante nervioso por eso. Siento que va a ser un choque muy raro, lindo, obviamente. Pero siento que ese es el primer choque cuando lleguemos. Porque yo también voy por primera vez. Vamos los dos por primera vez. Casualidad, nos acabamos de entrar 20 minutos antes de empezar a grabar esto. Y no sé, me parece muy lindo eso. Yo fui igual una vez cuando las cosas no estaban nada bien, tipo en un momento de crisis fea. 2017, 2016, por ahí probablemente. Sí, 2016 fui. Y fue muy duro el choque. Porque me había acostumbrado a mi vida acá y como que el cambio fue muy brusco. Pero bueno, ahora voy con otras herramientas, con terapia. Y siento que voy como un poco más preparada. También tengo muchas ganas de solo estar en mi casa, tipo hacer vida como si estuviera en mi casa. Y es lo que necesito, así que aparte voy a Mérida. Hermoso Mérida. Sí. Me encanta Mérida. Solamente fui una vez, fui al Festival de Cine Venezolano. Sí. En 2016 creo que fui justamente. Fue un poquito antes de venirme a Buenos Aires y la pasé increíble. Mérida es hermosa. Mérida es hermosa. Sí, sí. Y nada, me hace falta eso. Y me hace falta ver las montañas y estar un poco en casa. Qué lindo. Sí. Bueno, Kari. Sí. Dime, si tuvieses que presentarte a alguien que no te conoce, ¿qué le dirías sobre ti, sobre tu trabajo, sobre lo que haces? Hace poco di un taller con unas amigas sobre esto. Y una de las tareas era armar un elevator speech. Y cuando nos los pusimos a nosotros fue re difícil porque resumirlo es muy complicado. Pero bueno, creo que presentarme como ilustradora y dibujante freelance resume bastante. Trabajo mucho con proyectos editoriales, proyectos comerciales. Y siento que como que lo que hago tiene mucho que ver con lo que soy también y de dónde vengo. Y trato como de mantener mucho, mucha relación entre esas dos cosas. Ok. Con lo que hago. Soy venezolana, merideña y vivo hace 10 años acá en Buenos Aires. Se nota mucho en tu trabajo que eres bastante genuina. Gracias. O sea, con lo que eres y lo que haces. O al menos lo que muestras en redes sociales. Muchas gracias. Se nota bastante. Sabes que yo siempre he tenido, obviamente, siento que el diseño, la ilustración y todas esas artes van bastante de la mano. Siempre fue mi sueño frustrado ser o ilustrador o diseñador gráfico. Ok. O sea, siempre fue como mi segunda opción. Si esto del mundo audiovisual no funcionaba. En tu caso, ¿tienes algún trabajo o alguna actividad que siempre fue tu sueño frustrado? ¿O estás haciendo exactamente lo que querías hacer desde siempre? No, creo que mis sueños frustrados son para cuestiones más físicas. Siempre quise aprender a andar en skate, por ejemplo. Cosas así. Pero lo tuve bastante, no sé si muy claro, pero sabía cuál era mi camino. Desde muy chica siempre fui bastante inclinada al tema de las artes y el dibujo y todo. Y entré a la facultad, yo estudié en la ULA, en Mérida. Estudié diseño gráfico, pero en una facultad de arte. Entonces creo que fue clave porque como que encontré en el medio de las dos lo que me gustaba. Pero frustrado así, no, yo creo que me llena mucho orgullo decir que estoy haciendo lo que quería desde siempre. Por un tiempo quise hacer ropa, lo que quería hacer era diseñadora de modas. Me dediqué a eso, en Mérida tuve una marca, hacíamos cosas, salíamos en revistas, hacíamos un montón de eventos en Mérida. Yo tenía 17, 18 años y estaba re trabajando en eso. Y cuando empecé a ver la parte más gráfica de la moda, estampados, cuando empecé a estampar las telas, fue que me di cuenta que disfrutaba mucho más de eso que la producción. Entonces fue cuando empecé como a virar de camino. Y cuando me vine acá a hacer mis pasantías, que fue la primera vez que vine en 2012, 2013, por ahí, fue tipo, esto es lo que tengo que hacer. Yo vine a hacer pasantías de diseño, la facultad te obliga a hacer pasantías de trabajo. Y yo llegué a una productora de, una productora audiovisual, hacían videos, edición y animación. Y yo vine a asistir a las dibujantes. Y fue la primera vez que aprendí a usar una Wacom, a dibujar en Photoshop, a escanear y digitalizar cosas. Tipo, a pesar de que en la facultad lo habían empezado a hacer, fue como ver el, cómo se aplicaba eso en un sistema de trabajo real, con tiempo, en equipo, todo. Y ahí me di cuenta que eso era, tipo, eso era lo que me gustaba. Y supongo que aprendiste un montón ese proceso. Aprendí muchísimo. Fue en 2013, me dijiste. Sí, y estuve, yo me vine, las pasantías duraban un mes y medio, podías extenderlo a tres meses, yo me quedé ocho. Me pagaban, me pagaban 3.000 pesos, que en ese momento era un montón. Pagaba la habitación donde vivía, pagaba todo. Y aprendí muchísimo, y era asistente. Hacía todo el trabajo que nadie quería hacer, pero aprendí mucho. Y aparte me di cuenta de que la animación es algo que me encanta. Pero que es mucho trabajo, necesitas de un equipo muy grande, todo. Y me dediqué más para el lado plástico, sería. Está bien, pero se nota entonces que ese proceso, esos ocho meses que estuviste ahí, te ayudaron muchísimo a como agarrar un poquito de camino. Porque supongo que llegaste aquí con muchas ideas, muchas cosas que no sabías si querías hacer o no. Sí, sí, sí. Y eso te dio un camino, claro. Eso está bueno. Ver gente trabajar de esto, era como, ah, es posible. En Venezuela no había visto mucho de eso. Entonces, como, ah, listo, yo me enamoré de la ciudad, todo cerró. Tipo, profesional y personalmente cerró en ese momento, con las pasantías. ¿Y cómo fue ese proceso de venir a Buenos Aires específicamente? ¿Siempre quisiste venir acá o tuviste alguna otra opción en ese momento? Eh, sí y no. O sea, teníamos opciones, podíamos ir a donde quisiéramos, básicamente podíamos hacer pasantías en la ciudad, en otros países. A este lugar justo ya habían venido dos compañeras mías de la facultad, me habían hablado muy bien. Y yo tenía una obsesión con Argentina desde hace mucho tiempo. Tipo, crecí leyendo Mafalda, estaba enamorada de Cerati, de Batistuta. Tipo, estaba, tenía como una conexión particular con Argentina, no sé por qué. Y, nada, me parecía la mejor opción. No tenía muchos amigos acá, en ese momento no éramos tantos venezolanos acá en Buenos Aires. Pero nada, salió, salió bastante bien. Este lugar escribí, me acuerdo que mi técnica para que me aceptaran, armé un cómic presentándome y hablando de mí, de por qué quería estar en esa, en esa empresa, y los reconmovió y me dijeron que sí. Qué lindo, todavía tienes ese cómic. Eh, sí, pero ni en pedo lo muestro. Tío, si me encantaría que me lo pasaras, lo pongo, para que la gente lo vea, está bien. No, 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 es horrible, lo veo ahora y me da mucha vergüenza. No, pero está bien eso, yo veo mis trabajos desde cuando empecé y obviamente me quiero arrancar los ojos, pero es normal, es parte del proceso, está bien eso. Pero bueno, me aceptaron un poco por eso, así que vale la pena ser cursi en algunos momentos. Sí, obviamente. No, y es que siento que a mí personalmente me cuesta mucho ser cursi y como a veces demostrar mi... Yo soy una persona muy emotiva, pero internamente en mi casa, con mi gente, con mi novia, con mi mamá, y con mis amigos muy cercanos, pero de resto, de ahí para afuera, me cuesta bastante. Y las pocas veces que lo he hecho, siempre me siento bien, sale bien, es como, está bien, como no expresarse y decir las cosas que quiere decir, no importa lo cursi que sea, eso está bien. Yo asumí ya que soy bastante cursi y sentimental y soy muy, comparto todo, hablo de todo, así que ya está, es todo. Claro, y cuando lo aceptas... No me ha salido mal, o sea... Es que es imposible que te salga mal ser tú misma, o sea... Sí, tal cual. Es lo que hay. Y volviendo un poquito atrás, hablamos de Mérida. Sí. Hace poco vi, stalkeándote un poquito en Instagram, obviamente, vi que subiste una ilustración de un libro que ilustraste, y era como una cocina súper linda, y una familia cocinando, y vi que pusiste que te recordó la cocina de tu casa en Mérida, con tu abuela y tu familia, y quisiera saber qué significó como tal crecer en esa ciudad para tu proceso, si trabajabas con mucha gente, si conocías mucha gente, si compartías lo que hacías con mucha gente, y qué significó esa gente para tu proceso. Yo vengo de una familia muy crafty, o sea, todas hacen algo, todas las mujeres de mi familia tejen, mi abuela pintaba, estaba todo lleno de cosas en la casa, y siento que eso influyó mucho. Me crié con mis abuelos, rodeada de muchos tíos también, y había un sentimiento de libertad, que lo aprecio mucho, porque siempre sentí que era bastante rara comparada, no sé, con mis compañeritas de colegio, y en mi casa era el lugar donde podía hacer todo lo que me diera la gana, y siento que influyó un montón. Esto que hablábamos de lo sentimental y el ser abierto con lo que a uno le pasa, lo aprendí en mi casa, en un círculo bastante cerrado, pero que me ayudó a comunicar y a contar las cosas que me estaban pasando, y siento que mi mamá particularmente vio algo de las cosas que me gustaban y invirtió un poco en eso. Yo, no sé, iba a un taller de expresión artística para niños, en medio de la montaña, tejíamos telares, no sé, pintábamos, hacíamos un montón de cosas, fui a teatro, como que siempre lo alimenté un montón, y para mí eso fue clave, total. Cuando en ferias a veces me llegan madres, me dicen, ay, a mi hijo le gusta dibujar, pero no sé yo, métale. Claro, métale. Sí, porque... Dale una hoja, un lápiz. Tal cual, o sea, yo siento que mi mamá, y aparte hija única, era como, necesitaba algo para entretenerme. Siempre tenía cuaderno y lápiz cerca. Me llevaba a todos los lugares, iba al banco, no podía estar si no estaba dibujando. Entonces, como que hay una parte muy importante de que yo haya atendido esto gracias a mi mamá y a que lo le parecía importante, supongo, en ese momento, y se lo agradezco bastante. Qué lindo. Y aparte de tu familia, que ya veo que obviamente tu mamá te apoyó un montón, ¿tenías amigos o algo con los que compartieras lo que hacías, o estabas muy sola en tu proceso? Más en la facultad encontré gente como yo. En el liceo, en la secundaria, me costó bastante, porque era eso, como que notaba que era muy diferente, como que tenía gustos muy diferentes, y lo hacía bastante para mí, pero al mismo tiempo yo tejía y hacía cosas como recoloridas, y las vendía, se las vendía a las profesoras, no sé. Y en la facultad fue cuando encontré como mi tribu, ponele. Y nada, era gente que está, es como, la facultad te hace un filtro de gustos y de personas, que en la secundaria, no, en la secundaria llegas porque te tocó, no lo elegiste. Y en la facu sí encontré muchos amigos que poco a poco fuimos descubriendo qué era lo que nos gustaba, y esto, armábamos muchas movidas. Y eso, la Facultad de Arte de Mérida, quienes conozcan, es tipo una escuelita de freaks. No, es hermosa. Hermosa, y nada, a mí me, como que ahí encontré mucho de, ahora colegas que admiro un montón y que nos nutrimos bastante en eso, de mostrarnos trabajos, de hablar. Hice todas las materias de arte, de dibujo y de color. Y las entregas eran, no para el profesor, era para tus compañeros. Entonces ese feedback me parece re valioso y me sirvió mucho para entender lo que le pasaba a los demás también. Así que, sí, siento que en la facultad encontré como el grupo. Me parece hermoso toda esa movida artística que hay en Mérida. Nosotros desde Maracaibo siempre, bueno, yo lo veía con mucha estima desde afuera. Era como que me hubiese encantado nacer en Mérida, estudiar allá. Obviamente las mejores producciones audiovisuales, los mejores cortos en la universidad que salían eran de Mérida. Nosotros en la universidad nos ponían cosas de Mérida porque obviamente en Maracaibo había bastante nivel y había mucha gente que le gustaba, pero en Mérida era otra cosa. Entonces siempre lo vi así como con mucho cariño y por eso cuando fui al festival de cine que tuve la oportunidad de conocer un montón de gente allá, dije como que esto hubiese sido una experiencia completamente distinta y, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí, Mérida tiene una escena bastante particular y me remarcó a mí también. Algo del sentido de comunidad que creo que es algo que necesito constantemente, lo aprendí de ahí, de hacer colectivo, de ayudarse, de armar cosas en grupo. Lo aprendí fue en Mérida. Qué lindo la comunidad, creo que es de las cosas más importantes. Y ya hablando de migrante a migrante, ¿cómo te sientes hoy con respecto a ir acá? Mirando hacia atrás, 10 años ya, todo lo que significa emigrar de tu país y todo lo que te hace en la cabeza, en todo ese proceso, ¿cómo te sientes con eso? Es un proceso, creo que no es lineal y no es estático el cómo uno se siente. Ahora, como que reconocí lo mucho que ya soy de acá también. Antes peleaba con eso y trataba de mantenerme lo más auténtica, merideña posible. Y siento que estoy como en un intermedio que no se define, pero que me gusta. Es como el argentino me reconoce como que no soy de acá y el venezolano cuando me junto reconoce lo mucho que soy de acá también. Entonces, siento que en este momento asumí lo mucho que soy de acá y lo porteño que me he puesto. Es un proceso largo, es muy duro. Es muy duro estar construyendo una vida lejos de tu familia, sin un soporte. Si no tienes para trabajar, no vas a caer en la casa de tu mamá porque no tienes para pagar el alquiler. Es como, es re solitario muchas veces, pero no me arrepiento de absolutamente nada. Aparte, Buenos Aires particularmente tiene una energía muy avasallante y siento que no hubiese podido hacer lo que estoy haciendo si no hubiese sido en Buenos Aires. Porque este, lo del sentido de comunidad, lo reforcé acá. Yo hablo con mis amigas que se fueron a otras partes porque como todas tenemos amigos por todos lados y les ha costado un montón hacer grupo, juntarse a dibujar. Les parece como, ¿qué? ¿Eso lo hacen? Y yo sí. Las primeras personas con las que me junté a dibujar es María Luque, que es una artista mega conocida que invitaba a la gente, tipo un parcito, a juntarnos a dibujar y charlar. Y así empecé a conocer gente, ir a ferias, qué sé yo. Y ahora tengo un grupo de amigas argentinas e ilustradoras que acompañan un montón todo. Y ya siento que soy de acá, ¿sabes? Como que ya me siento bastante establecida. Mi novia es de acá también. Entonces, se va armando la familia argentina. Yo personalmente cuando llegué, conecté con bastantes argentinos. Obviamente iba llegando y necesitaba buscar oportunidades. Estaba conociendo gente, enviando mensajes. Desconocí mucha gente y a pesar de que hoy en día no tengo esa sensación de comunidad que tú tienes, por ejemplo, porque obviamente mi proceso también es mucho más solitario y lo que yo hago también va mucho más por mi proceso personal. Pero yo también me siento súper de acá. Y eso que tengo seis años, no diez. Y mis amigos argentinos también me dicen que estoy súper, soy un porteño ya. Y siento que es parte del proceso y es importante también. Porque si te quedas arraigado a tu país por diez años, nunca te vas a sentir cómodo, cómodo en donde estabas. Y eso me parece súper importante. Y vas a vivir con un sabor amargo constante. Yo llegué y al toque me hice amigos de acá por el entorno también. En las pasantías era la única extranjera, estaba en medio de argentinos, varones, aparte que tienen como un código en grupo que es muy particular. Y nada, fue, no sé, voy a meter la parte astrológica, pero yo soy muy sagitariana y me gusta mucho la gente. Me gusta mucho conocer gente nueva. Y nunca fui cerrada a hacerme amigos de argentinos. Como te digo, en el momento en que yo llegué no habíamos tantos venezolanos, entonces no había otra. Si querías hacer amigos tenían que hacer, o bien sea otros extranjeros o argentinos. Y eso me reayudó y lo veo, lo noto mucho con otras personas conocidas que se cerraron mucho más y les ha costado. Han pasado el tiempo y siguen, les sigue costando la vida acá. Y no entiendo por qué, si pues son increíbles, esa imagen que teníamos en algún momento del argentino pedante y mala onda, no existe. No existe. Es, nada, yo la verdad me encanta, me encanta Buenos Aires. Creo que cuando pienso en que la ciudad me abruma y que es un montón, pienso en mudarme, pero no de país, sino de provincia. Capaz, algún lugar más, con más naturaleza. A mí me parece que Buenos Aires tiene algo demasiado especial, único. Es muy creativa, la gente es muy cálida. Tiene muchas cosas buenas. Obviamente tiene cosas malas como toda ciudad, como todo país. Pero creo que las cosas buenas son mucho más que las malas. Si tuvieses que darle algún consejo a alguien que acaba de emigrar o que esté pensando en emigrar como creativo, sobre todo, ¿qué le dirías? Que ahorren mucho, primero. Y segundo, que no tengan vergüenza. Para mí, yo siempre fui bastante caradura de escribirle a gente que no conocía, que me gustaba lo que hacía, para conocerlos, para saber y hacer conexiones. Y nunca me salió mal. O sea, así que para mí uno tiene que ser un poco más lanzado y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Te quieres tomar un café? Me cuentas un poco de cómo es tu vida, de cómo hiciste para estar donde estás. Y no hay nada de malo en eso. Entonces yo siento que eso, organización, planificación, ahorro, y después abrirse a conocer gente nueva. Creo que eso es importante en cualquier stage, en cualquier parte del proceso en el que estés. Abrirte a conocer gente nueva y no tener miedo a escribirle a la gente y querer escuchar la historia de los demás. Similar a esto, pero sin cámaras prendidas, obviamente. Pero creo que eso también me ayudó mucho a mí cuando llegué aquí. Yo no soy tan de escribirle a la gente. Soy bastante penoso con muchas cosas. Pero cuando vine para acá, entendí que eso era algo que me tenía que quitar 100% si quería que me fuese bien. Y por eso, estando en Venezuela, ya yo estaba escribiendo a la gente de acá que me gustaba su trabajo. Y la primera semana que estuve aquí, ya me estaba reuniendo con gente. Ya estaba viendo qué iba a hacer. Y eso creo que fue clave para yo sentirme mejor cuando llegué aquí más rápido. Eso fue muy lindo. Y hablando de creatividad como tal, ya entrando un poquito más en el área de tu trabajo y de las cosas que tú haces con tus ilustraciones, que me encantan. O sea, de verdad, yo te sigo en Instagram hace años. Creo que podría decir que debiste haber sido de las primeras. Hoy en día sigo mucha gente que hace ilustración. Sí. Porque me encanta. O sea, como te digo, siempre me gustó, siempre fue como que me hubiese encantado hacer eso. Pero creo que tú fuiste una de las primeras personas que seguí, que ilustraba, que decía como que qué lindo, qué genuino, qué... O sea, me encantaría poder hacer eso. Entonces me gustaría saber, en tu proceso creativo, que sé que debe ser caótico como cualquier proceso creativo, ¿cuál dirías que es tu punto inicial para hacer las cosas? ¿De dónde viene esa chispa de inspiración para poder montar una escena, poder dibujar algo? Y varía mucho de acuerdo al si lo hago para mí o si lo hago para un cliente. Para un cliente siento que hay como unos pasos bastante claros de cómo encarar un proyecto. Cuando es para mí es mucho más complejo porque soy más indecisa, porque no tengo un brief armado de nada. No suelo escribir mucho, pero sí bocetar muchísimo. Y me saco todas las ideas que tengo. Boceto mucho en el celular también, en las notas que puedes dibujar con el dedo. Cuando se me ocurre algo lo dibujo palitos y después voy encarando como esa misma idea. No me suelo llenar mucho de referencias porque siento que me contaminan bastante o me... Sí, como que me delimitan mucho. Y puede ser peligroso eso para mí, ¿no? Entonces suelo sacar todo lo que tengo en la cabeza, todas las ideas que se me ocurren. No sé, si está haciendo esta cosita, cómo ampliar esta cosita a otras cosas. Y cómo ir explorando y excavando hasta encontrar algo que me gusta. Capaz retrocedo y lo primero que había hecho era lo que me gustaba, que suele pasar. Tipo, la primera idea es la que mejor me sale. Y nada, después hay mucho trabajo de obrero en esto. Tipo, sentarse y hacer. Como que no... Yo lo veía antes, antes de trabajar de esto, lo veía como algo re romántico. De, ay, te sientas y suenan pajaritos y inspiración. Y no, hay mucho de trabajo. Tipo, listo. La idea es lo más complicado para mí. Y después lo otro es muchas horas de trabajar. Trabajar. En prolijar, colorear, probar, cambiar. Tú, tú, tú. Pero lo re disfruto yo. Claro. Me gusta mucho eso. Yo viendo tu trabajo me da mucho... Mucha vibra de storytelling. O sea, siento que le metes mucho storytelling. Cuentas muchas historias. A veces haces escenas y haces... O haces una... Un pequeño carrusel. O vi que hiciste también unas cartas para amigos. Creo que hiciste hace poco. Y todo está muy como alineado a eso. ¿Sientes que eso es una parte importante también de tu proceso? Sí, porque me gustan mucho los cómics. Tipo, consumo mucho novela gráfica, mucho cómic. Estuve... Fui a clases con un ilustrador historietista de acá. Por un par de años. De clases de narrativa gráfica. Y siento que una imagen plana que no cuenta nada. Que no da un contexto. Es una imagen que se olvida muy rápido. Y cuando te empiezas a hacer preguntas. No sé, dibujas un personaje y le empiezas a hacer preguntas. ¿Dónde vive? ¿Cómo se viste? ¿Qué come? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Se empieza a armar como toda una escena. Y empiezas a contar cosas. Y eso en la otra persona. En el consumidor. En el que ve. Cala de alguna manera. Y lo hace más. Sí, te acuerdas más de esa imagen. Claro. Siento que si no. Todo el mundo puede hacer una carita y una flercita. Y ser una... No sé. Ilustrador de Instagram, le digo yo. Este... Que solo se encarga de hacer imágenes lindas. Cualquiera puede hacer imágenes lindas. Que no significan tanto. Exacto. O que no te dejan algo... Tal cual. Claro. Siento que hay que ir más profundo. Y eso es haciéndose preguntas uno. ¿Dirías que agarras inspiración de cosas que te pasan en tu vida? Totalmente. Para tu dibujo. Totalmente. Siento que siempre fui bastante curiosa y chismosa. Entonces, estoy muy atenta a las conversaciones de la gente alrededor. Casi nunca uso auriculares porque no me gusta perderme lo que está pasando. Muy atenta a detalles, de miradas, de cómo actúa, no sé, el señor cruzando la calle con su perrito. Se paran a tomar un cachito el sol. Esos detalles siento que son bastante... Nada, muy ricos en inspiración. Y hay que estar muy atento. Para tener inspiración tienes que estar atento. Tienes que estar mirando y después todo está ahí. Claro. Y también el cómo ves las cosas tú también. Y hay que cultivar eso. Hay que ver películas. Hay que ver gente haciendo cosas con una mirada diferente. Ahora estoy obsesionada con John Wilson. No sé si lo... How to with John Wilson. Ok, sí, lo tengo. Y es como cómo hace para ver estas cosas prestando atención. Entonces, para mí viene de ahí el estar muy atento a lo que está pasando y de ahí saco todo. Soy muy sensible, entonces me pasan muchas cosas y la única forma que tengo de contarlas o de procesarlas es haciéndolas, dibujándolas. Claro. Porque, nada, es lo único que sé hacer. Sí, es hermoso eso. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estabas mencionando ahora de los ilustradores de Instagram. Siento que hoy en día, particularmente, sobre todo con toda esta muy inteligencia artificial, aunque no me quiero ir por ese lado, es cada vez más común ver cosas lindas. Sí. En redes sociales, en internet, entras a... O sea, todo está lleno de cosas lindas. Incluso hay gente que va empezando y hacen cosas hermosas. Porque tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento para hacerlo y siento que el storytelling cada vez es más importante. Porque es lo que marca la diferencia entre algo lindo y ya y algo lindo que te cuente realmente una historia. Y siempre está ese consejo que le da la gente, a las demás personas, sobre cuenta las cosas que te pasan en tu día a día. Por eso te hacía la pregunta. Pero al mismo tiempo entiendo, porque estuve ahí cuando iba empezando mi proceso, que buscaba estos mismos consejos de internet. Y siempre había el consejo de, no sabes qué cortometras hacer, no sabes qué voy a hacer, cuenta cosas que te pasan en el día a día, observa, mira. Y sé que es muy difícil para las personas que van empezando tratar de asimilar eso y de decir como que tengo algo interesante que contar. Siempre la gente piensa como que no, pero es que no tengo nada interesante que contar o mi vida es muy aburrida. Y siento que eso viene muy de parte de, obviamente también del síndrome del impostor y de sentirse inseguro, insegura con las cosas que estamos haciendo. ¿Tú cómo te llevas con ese tema del síndrome del impostor alguna vez? Todos los días, lo siento. Sí, o sea, siento que las redes sociales tienen mucho que ver con esto porque el síndrome del impostor para mí llega cuando me comparo con los otros. Cuando veo que mi vida no es tan interesante como la de esta otra persona que solo publica lo lindo. Pero detrás de lo lindo siempre hay sucio. Es como siempre, la persona más perfecta que veas en Instagram tiene mierda detrás, no sé si puedo decir. No, sí, oye. Pero, ¿sabes? Es como siempre hay caos detrás de la perfección. Y yo necesito no compararme y a veces, muchas veces no estoy tanto en Instagram como pareciera. Tipo, subo mis cosas pero no consumo tanto. Tengo mi Instagram personal que sí me sirve para seguirte a ti, para seguir a tu novia y ver las cosas que me interesan. Pero el mío profesional a veces me abruma un montón. Y cuando veo, no sé, las veces que di clases que llevaban chicas que hacían cosas re lindas, pero eran re vacías también. Y me daba cuenta que eran producto de esto, de las redes sociales, de que ves algo lindo, lo quieres hacer tú también y lo puedes hacer. Y se quedan con eso y ya está. Y imprimes unos stickers y qué sé yo. Claro, un print, una cosita. Exacto. Y no es por desmerecer, siento que es una forma de comenzar. Pero hay que profundizar. Hay que profundizar porque somos bastante particulares y diferentes entre nosotros. Entonces, lo que yo tenga para decir, probablemente tú no lo hayas pensado y te puedo abrir un camino diferente. No sé, es como, hay que profundizar. También siento que no hay que mostrar o contar todo. Como que uno tiene que llegar a un momento de poder editar. No todo lo que hagas tiene que ser para mostrar y para mí eso es clave. La gente piensa que yo todo lo que dibujo, pum, sale y lo muestro de una vez. Y no, hay mucho que no se muestra, que es parte del proceso. Hay muchos errores, muchos dibujos abandonados, muchos dibujos que no salieron. Como me gustó, la mano no la pude dibujar, no la muestro porque no llegó a como yo quería estar. Uno todo se tiene que mostrar, uno tiene que mostrar todos los días. Ahora menos, antes sí capaz. Para estar en Instagram había que mostrar todos los días. Ahora no sé si es tan necesario. Cada vez entiendo menos Instagram. Creo que todos entendemos cada vez menos Instagram porque esto es muy caótico. Yo hoy en día, lo que le digo a la gente que me pregunta, que quiere empezar a hacer contenido, lo que sea. Siempre le digo a la gente como que haz lo que a ti te haga sentir cómodo, cómoda. Lo que te salga genuinamente. O sea, no te obligues a hacer algo porque te puedes obligar a hacer algo y te puedes obligar a compartir algo. Y lo vas a hacer por tres meses y después vas a ser la persona más miserable del mundo porque no es lindo. O sea, te saca mucho de tu lado humano. Sí, y que ese esfuerzo lo puedes estar poniendo en algo más interesante. Yo siempre pongo el ejemplo de durante la pandemia, cuando estábamos encerrados, en cuarentena. La feria a la que yo asistía presencial se volcó a lo digital. Abrimos tienda online, toda la cosa. Y llegó, nos fue muy bien. Fue la vez que más vendí prints. Pero se me agotaron los prints que había hecho y quería hacer más. Y comencé a hacer una serie de ilustraciones solo con el fin de que fueran prints. Les fue malísimo. Porque los que se vendían y los que a la gente les gustaba, yo los hice con otro proceso. Con otra intención, hacerlos porque a mí me gustaban. No con la intención de vender. Y los tengo ahí todavía, ¿sabes? Es como no funcionaron. Y me doy cuenta que el motivo era re vacío. O sea, no vacío porque sí necesitaba plata, pero lo hice solo para hacer prints nuevos. Dibujé solo para hacer prints nuevos y se re notaba. Se re notaba no solo en las ventas, sino en mí. Lo veía y era como, esto no cierra, es solo algo lindo y ya está. Y a las cosas que vendo que les va mejor son las que hice desde mucho más tiempo y con otra mentalidad. Con otra mentalidad, tal cual. Y con los clientes, me repasa eso también porque cuando ellos, no sé, ahora los clientes suelen mandar una referencia de lo que les gusta de ti. Una referencia de tu trabajo. O eso deberían hacer. Y siempre me mandan ilustraciones personales, que para mí eso es muy interesante. E ilustraciones que hice desde un proceso bastante íntimo. Hay una en particular de una chica, que después si quieres te la paso, de una chica con fondo azul hablando con su gato. Y esa la hice porque estaba en una época obsesionada con el arte egipcio. Y nadie se va a imaginar que lo mío tenga que ver con el arte egipcio. Pero venía de ahí, de un proceso de investigación por diversión nada más, para ver cómo hacían esto. Empecé a practicar, salió esto, pum, me ha encontrado, sí, me ha encontrado mucho trabajo con esa ilustración. Es la que más me mandan. Entonces, hay que prestar atención en eso. Si a esta persona que está dispuesta a pagarme le gustó esa ilustración, es porque yo necesito estar en ese estado para poder seguir haciendo cosas. Para mí es re importante eso también. Me parece muy interesante eso que mencionaste de que obviamente no venías de un lado vacío porque necesitabas la plata. Obviamente cuando lo hiciste. Me parece muy interesante porque yo en mi caso que hago mucho contenido para gente que va sobre todo empezando en el mundo de la creatividad. O sea, está empezando a hacerse una carrera como freelancer creativo. Siempre le doy ese consejo a la gente. Siempre les digo, hagan desde un lado de que lo estás haciendo porque te gusta y no porque te va a generar dinero. Y es difícil dar ese consejo sobre todo a personas que van empezando porque necesitan llegar a final de mes, necesitan comer, necesitan pagar el alquiler, etc. Y a veces me cuesta mucho, pero creo que lo dijiste de una forma perfecta. Después lo voy a agarrar, lo voy a poner en free para que la gente lo absorba. Porque me parece súper importante eso. Desde dónde viene lo que estás haciendo. No sé cómo explicarlo, pero independientemente de lo que sea, no importa si es porque el storytelling o por la historia que le pusiste o lo que sea. Siempre conecta más con la gente cuando haces algo que te gusta, más que cuando lo estás haciendo por plata y eso se nota siempre. Tal cual. Y puede ser frustrante cuando estás haciendo algo que te gusta y a los demás no. Porque puede ser posible eso. Estés haciendo algo que disfrutas y que no lo puedes capitalizar, no lo puedes vender, no puedes vivir de esto. Y siento que no, a pesar de que capaz no esté funcionando de la manera que quieras, lo estás haciendo por una necesidad tuya. Es eso, para mí la ilustración y el crear imágenes comenzó como una necesidad. Y siento que no la puedo perder, como que no puedo perder esa necesidad porque ahí se me enchastraría todo. Tipo, empezaría a ser obrera, empezaría a ser, y no en un mal sentido, sino empezaría solo a producir imágenes porque me las piden y ya está. Y como se queda en un nivel muy superficial y yo veo más valor en lo más profundo. Sí, y creo que pasa en todos los ámbitos. O sea, no importa si estamos hablando de diseño gráfico, ilustración, de video, de fotografía. Es algo que es muy importante. Y ya, entrando un poquito más en tu trabajo, que ya entramos realmente un poco, pero me gustaría saber qué tipo de proyectos estás haciendo hoy en día, con clientes sobre todo. Ahora estoy con el segundo libro de una serie de tres. Son libros infantiles. Son sobre la historia de la luna, de la lluvia y del sol. Ahora estoy con el de la lluvia. Es un muy lindo proyecto, es mucho trabajo, los libros son mucho trabajo. Tengo, mandé propuestas. No sé todavía si me aceptan para dos trabajos comerciales, tipo vidrieras y algo más comercial. Después, ¿qué estoy haciendo? Ya me olvidé. Estoy trabajando con unas chicas de acá que están haciendo una bitácora. Quieren ilustrarla. Una bitácora femenina, menstrual, no sé. ¿Y qué otra cosa? No, creo que eso, por ahora, creo que eso. Genial. Suelen ser muchas cosas a la vez. Por eso estoy tratando de imaginarme cómo está la listita. Yo tengo una lista solo con los nombres de los proyectos. Ahí enfrente, al lado de la compu, cosa de que sepa que estoy atendiendo todos los frentes. Y después tengo mi segunda agenda, no soy muy organizada con eso. Tengo un cuadernito donde tengo proyecto por proyecto y ahí como más el contenido de lo que estoy haciendo. Y después estoy trabajando en... Tengo un proyecto personal con una amiga porque nos anotamos para una feria de arte gráfico. Migra se llama, que es una muy linda feria. Y queremos hacer un fanzine de la Nanny Fine. Entonces tengo un proyecto divertido, personal, que me hace como entusiasmar también. Que no sea todo trabajo. Si bien lo re disfruto de mi trabajo, pero no deja de ser trabajo. Claro, esa era la otra pregunta que tenía. Si sentías que hoy en día, no lo que estés haciendo, sino más bien lo que te interesa hacer. Dirías que estás en una etapa de seguir trabajando mucho. Seguir buscando más clientes y más oportunidades. O estás en una etapa en la que te gustaría más bien soltar un poco, agarrar clientes muy contados, particulares. Y dedicarte más a tus proyectos personales. No, yo creo que ahora estoy en una que quiero trabajar. Quiero trabajar, pero dentro de lo que quiero trabajar he logrado filtrar mucho los proyectos que acepto y los que no. Por una cuestión de esfuerzo, de dinero sobre todo, cada vez trabajo menos para clientes de acá. Porque la realidad es que, no sé si pasa en toda Latinoamérica. Pero en Buenos Aires particularmente, estamos muy desfasados con el tema presupuestos. En todas las áreas, me pasa igual. Es tremendo. O sea, lo que me aprueban afuera por una etapa de libro es un... Acá me ofrecieron un 5% de eso. Claro. Y las condiciones son diferentes. Acá suelo trabajar mucho con agencias de publicidad. Es complicado, perdón. Los quiero, tengo muchos amigos, pero ellos saben que están en un... Es que es muy complicado porque son el filtro entre el cliente, los artistas, y pasan muchas cosas en el medio. Y hay muchos ojos y muchas trabas en el medio. Yo entiendo, pero es muy complicado. Hay muchos cegos también. Y creo que eso es lo que más me conflictúa de trabajar con agencias. Como que hay mucho de hacer, de querer quedar bien. Y como... Y yo no soy así. Es como, sí, re quiero quedar bien y quiero ser profesional y todo. Pero después, lo que piensen de mí no me importa mucho. Claro. Así que ese filtro lo hice. Y cada vez acepto menos cosas de Argentina. En Argentina acepto lo que realmente me emociona. Tipo, proyectos que no me importan la plata. Porque he trabajado en muchas cosas que me pagan 3 pesos. Y los hago igual porque me entusiasman. O porque sé que esto me va a servir para practicar algo que no he hecho. O qué sé yo. Pero estoy enfocada más en clientes de afuera. Y ahora estoy desde hace unos 3, 4 años trabajando con una agencia que me representa. Y es la que se encarga de todo el tema burocrático. Claro. La parte aburrida. La parte aburrida, la parte de cerrar presupuestos, hablar con el cliente, facturar, todo eso, lo hace la agencia. Se quedan con su porcentaje, obviamente. Pero así es que empecé a trabajar para afuera. Porque antes, por mi cuenta, es muy complicado también. Porque Argentina te la hace muy complicada en ese aspecto. Entrar la plata, cobrar, toda la cosa. Y con la agencia se me agilizó bastante. ¿Te gusta trabajar con la agencia? ¿Te llevas bien con la gente con la que tienes contacto? Sí. Estoy en una agencia muy grande. Entonces tengo agentes por regiones. Tipo, la gente de Brasil, la de UK y la de así. Porque es mundial, aparte. Y sí, me llevo bien. Creo que estamos aprendiendo a tener una relación más abierta. En la que yo les puedo... No sé, hace poco me pasó con este primer libro que hice de esta serie. Que me tiraron un feedback que me cayó muy mal. Me hizo muy mal porque sentía que... Nada, me lo tomé personal. Que por ahí estuvo mal. Y mi agente me contuvo y fue la que habló con el cliente. Y con un lenguaje más profesional y más distante, por ahí. Más frío. Lograron llegar como a un acuerdo. Que si lo hubiese tenido que tratar yo sola. Nada, hubiese llorado. Y como que está buenísimo tener a alguien que te cuida. Y la agencia es eso. Te está cuidando a ti porque... Ganan mucha plata por ti también. Claro. Yo soy su empleado, pero ellos también son mi empleado. Entonces es una relación de dos partes. Y ellos me tienen que cuidar. Y nada, me regusta trabajar con la agencia. Debe ser súper difícil trabajar en proyectos de ilustración. Que es algo aparte tan artístico, tan subjetivo. O que la gente lo puede ver de ojos, de formas tan distintas. Y que te den un feedback así. O sea, debe ser difícil como artista, obviamente. También debe ser difícil para el cliente tener que dar ese feedback. Y todo lo que hay en el medio me estresa un montón. Porque por lo menos es lo que yo hago. Que es edición de video y producción de video. Obviamente también afecta. Pero siento que no tanto como con ilustración, por ejemplo. Claro. En otros casos en donde has tenido que lidiar con ese tipo de cosas. Y no hay una agencia de por medio. ¿Cómo te ha ido con ese tema? Y te toca llorar y putear por tu cuenta. Para mí es muy importante contarle la situación a otros colegas. Por suerte tengo colegas amigas. Entonces puedo hablar de esto y puedo decirle. Che, esto está bien lo que me está pidiendo. Está mal. Está bien que me sienta así o no. Pero te toca sacar todo lo sentimental por tu cuenta. Y después tratar de filtrarlo de la manera más profesional posible. Porque no quieres quedar mal. Pero tampoco quieres que te pisoteen. Entonces el ojo se va agudizando cuando recibes un feedback que es un capricho. O es un feedback que contradice algo que habían aprobado. Como que tienes que estar muy atento. Mantener todo por escrito. ¿Sabes? Es como ser muy consciente de que la comunicación tiene que ser clara de ambas partes. Y no asumir nada. Todo se pregunta. Nada se asume. Y cuando, si no sé, si llegan. Me aprobaste tres instancias de un trabajo. Y al final me dices que no te convence. Es como, pero me lo aprobaste cuando lo viste crudo. No hay nada que yo pueda hacer. Llegar a ese punto de yo, hace poco me pasó, decirle a una cliente, no te gusta, bueno. No sé, lo aprobaste. Aprobaste boceto crudo, de línea, rápido. Un boceto más refinado. Boceto de color. Lo aprobaste. Esto no es nada diferente a lo que te había mostrado antes. No hay nada que yo pueda hacer. Si quieres que lo modifique, tiene que haber una modificación en el presupuesto también. Llegar a ese punto me recostó. Porque aparte, gocha, es como, me da vergüenza todo. Pedir algo es como, me da pena, no, no van a querer. Yo lo hacía, no importa. Me costó, pero me cansé también de sentir que se estaban aprovechando de mí. Y hay que darse a respetar también. Cuando no tienes una gente, te toca a ti. Y creo que, no sé, estar acá justo en Buenos Aires me ayudó a eso. Porque hay algo del porteño que no se va a dejar cagar. Que me sirvió, lo aprendí de acá, realmente. Porque hay una cuestión cultural del merideño, de los Andes, que es como, todo por educación, decir que sí. Claro, muy people pleaser. Claro. No para el otro, menos para uno. No disgustar al otro, como, no, no te quiero molestar. Y no. Las cosas son cosas. Entonces, también tiene su atractivo ser así. Porque eres una persona muy sentimental, muy humilde, muy que siempre piensan las otras personas. Eso me parece súper lindo. Pero como tú dices, ya cuando lo pasas a un ámbito profesional, hay un momento donde uno tiene que empezar a poner las manos. Y por eso te lo preguntaba, porque es algo que también le cuesta a un montón de gente. Sí. Cuando tienen, obviamente, ya cuando tienes tantos filtros y, por ejemplo, tienes bocetos y todo eso en el medio, hay bastantes filtros que tú puedes tener. Hay personas que van empezando y por ahí no tienen tantos filtros. Y por ahí entregan algo, un video, una foto, lo que sea, que al cliente no le gusta. Y también, como profesionales, tenemos que aprender a poner un poquito nuestra barrera y decir, mira, pero esto, esto y esto, este es el drift, esto fue lo que hablamos, esto fue lo que se hizo. Y poner esa mano. Y siento que eso le cuesta bastante a la gente y por eso quería ver cómo te llevabas tú con ese tema. Y la gente que está comenzando no hace suficientes preguntas de las cosas en las que se está metiendo. Tienes que tener muy claro lo que te están pidiendo y para eso tienes que caerle preguntas al cliente de todo, de todo esto. ¿Cómo lo van a usar? ¿Cuánto tiempo? Todo, todo, todo. Porque entre más información tienes, más vas a poder planear tu participación en ese proyecto. Y más claro vas a tener lo que tienes que dar y lo que no tienes que dar. Entonces, hagan miles de preguntas, pero miles. Yo, cuando me llegan con una propuesta, es como, me dicen, ay, necesito una ilustración para mi marca de test. Y piensan que con eso ya yo puedo armarles un presupuesto y no, es tipo, ya va, vamos a tener, tengo una lista de preguntas, de cosas que tengo que hacer. El presupuesto mismo es esto de presupuesto y después de condiciones. Pero mi presupuesto de hace, no sé, cuatro años era, ay, sí, esto sale esto y ya está, no contemplo absolutamente nada más. Y ahora mi presupuesto, son dos páginas, un PDF de dos páginas donde el espacio, el presupuesto, el precio, el dinero, es así, chiquito. Y después es todo condiciones, tipo método de trabajo, tú, tú, tanto porcentaje si me pagas a no sé cuántos días. Como, te tienes que ir cubriendo tus espaldas tú solo, porque si no, te cagas. Y eso igual es algo que vas construyendo con el tiempo. O sea, creo que, yo siempre digo con esto que, obviamente, como te digo, yo le doy muchos consejos y trabajo con mucha gente que va empezando en sus procesos. Le doy todo este tipo de recomendaciones, pero a veces me cuesta entender y decir como que, ya va. Hay que respirar y también dejar que la gente como que vaya un poco, trabaje como tengan que trabajar, que se choquen contra una pared, que les vaya mal con algunos clientes. Porque esa es la forma en la que, de verdad, pueden entender lo importante que son las condiciones, las cosas en un presupuesto. Porque a todos nos pasó. A todos nos, es parte del proceso, me parece muy importante. O sea, yo siento que está bien advertirlos de cosas que pueden pasar, pero yo no aprendí a ser así de la nada. Lo aprendí porque me di muchos golpes, porque hice cosas que no estaban bien, acepté condiciones muy injustas y todo. Traje por tres pesos, idealicé muchos clientes que pensaban que eso me iban a solucionar la carrera y nada que ver. Así que hay que pasar por eso, pero siento que cuando tienes un poco de conciencia es como, estás un poco más atento de qué cosas de las red flags. ¿Hay algún proyecto que hayas hecho en el pasado que pienses que marcó tu carrera o que te hicieron ver las cosas de formas distintas? Son varios. Creo que... El primero que se te venga a la cabeza. El primero fue uno de los primeros libros que hice. Yo tenía muy... Yo y mucha gente tiene muy idealizado el crear libros. Porque es como la salida directa de la ilustración es hacer libros. Y lo ves como un ideal. Tipo, ay sí, requiero hacer libros. Es lo que voy a hacer, es lo que paga. Y es cero así. Tipo, lo editorial es lo que menos dinero da. Es donde menos presupuesto hay. Y es lo que más trabajo tiene. Tipo, un libro que hice, que fue creo que mi primer libro real así, de que era todo ilustrado por mí. Me llevó nueve meses de trabajo. Y de los cuales seis al menos fueron trabajos duros, tipo todo el día trabajando en el libro. Y la plata sí estuvo bien, porque era para afuera. Pero si no, no se compara con otros proyectos. Y ahí aprendí mucho de la organización que tengo que tener yo, para encarar proyectos tan grandes. Que me abruman mucho. Yo solía tomar proyectos muy cortitos. Tipo, una sola imagen y ya está. Me cuesta todavía encarar proyectos grandes, que van a durar mucho en el tiempo. Tema organización, llegar con las fechas. Lo aprendí mucho ahí. Y estéticamente me cambió también. Porque tuve que hacer cosas que nunca había hecho. Muchos nenes haciendo cosas, actividades que nunca me había tocado dibujar. Como que le tengo mucho cariño, porque fue muy difícil, pero me aprendí un montón. Y fue hace tres años. O sea, antes sí tuve trabajos que siento que me ayudaron. Pero este fue como... me cambió la... Me cambió la cabeza. Y dirías que hoy en día, ¿prefieres hacer pocos proyectos más grandes? ¿O prefieres hacer muchos proyectos pequeños? Un poco de los dos. Para mí, me lo dijo una amiga una vez hace muchos años. Y yo lo mantengo ahora. Un proyecto grande y dos o tres chiquitos andando a la vez. Porque el proyecto grande te va a durar... te va a llevar mucho tiempo. Pero los chiquitos te van a ir dando de comer en el transcurso de que vas haciendo el grande. Entonces es difícil, es muy agotador. Porque uno pensaría que uno va trabajando de un proyecto a la vez y nada más. Pero uno hace malabares. Y hace varias cosas a la vez. Con suerte, ¿no? Hay momentos de sequía laboral que son re complicados. Pero cuando hay trabajo, yo los suelo manejar así. Uno grande y varios chiquitos. Chiquitos tanto en tiempo como en magnitud del proyecto, ¿no? Me encantaría en un momento, tipo mi sueño, es tener solo un trabajo grande y vivir más tranqui y todo eso. Pero todavía tengo energía para seguir a mil por hora. Eso es para la cari dentro de unos años que se preocupe por eso. Volviendo a eso que me mencionaste ahora sobre las épocas de sequía. Algo por lo que pasa mucha gente obviamente en todos los ámbitos. Sobre todo hoy en día, en donde volviendo a lo que dije anteriormente, siento que hoy hay más gente haciendo... O sea, hay cada vez más gente haciendo cosas creativas. Cada vez más ilustradores, más diseñadores, más editores. Es como que se está idealizando mucho las artes. A la gente le está encantando. Cada vez hay menos doctores. Esto no es un secreto. Y obviamente a raíz de eso hay un montón de oferta. Hay un montón de demanda también, pero a la gente le está costando. Hay mucha gente que le está costando. ¿Cómo dirías tú o qué consejo le darías a esas personas que van sobre todo empezando, que tienen esas épocas de sequía y les está costando conseguir clientes en sus medios? Lo que dije al principio, el ahorro para mí es clave. Bueno, yo no me lancé freelance hasta, no sé, estuve trabajando dos años en una marca de ropa haciendo estampas. Y por un año, ese último año, trabajaba a la par proyectos personales y proyectos con clientes. Entonces yo llegaba de trabajar y seguía trabajando en mi casa porque necesitaba ahorrar para tener al menos seis meses para vivir. Como que hay que amigarse con las finanzas y poder cubrir esos baches. Saber que vas a poder pagar el alquiler por los meses que tengas de no trabajar. Y aprovechar e invertirlos en trabajo personal. Como te conté, el trabajo personal es lo que más trabajo me ha traído. Entonces necesito de ese momento para invertirle a lo mío y producir cosas mías. Y lo aprovecho cuando no hay trabajo de clientes. Tipo, cuando no hay nadie pidiéndome nada, hago cosas para mí. Como que hay que ser muy inteligente, muy estratega en ese aspecto. Y no parar de buscar. O sea, cuando hay sequía laboral, no quiere decir que vas a estar así, cruzada de brazos, esperando a que lleguen. Hay que seguirlos buscando, hay que mandar mails. Hay que aprovechar, hacer las tareas que pateas mucho. Actualizar página web, portafolio, todas estas cosas. Como que aprovechar el tiempo. También aprovechar el tiempo para descansar, que es importante. Pero yo hace poco terminé de hacer cosas. En Argentina, enero o febrero suele ser bastante bajo del laburo, porque están todos de vacaciones. Y ahora no tanto, porque tengo muchos clientes de afuera. Pero antes, enero y febrero, para mí era el momento de recalcular. Tipo, ver qué era lo que estaba haciendo, qué proyectos me gustaría tomar. Hacer imágenes que me llevaran a eso. Hay una realidad que uno muestra lo que quiere hacer. Entonces, si quieres que te llamen para packaging, tienes que mostrar packaging. Así no tengas clientes de eso. Es como, los tienes que hacer proyectos ficticios. Invertir ese tiempo en generar lo que quieres mostrar. Claro. Y de nuevo, no mostrarlo todo de una, pero sí ir armando un buen portafolio. No es fácil. Entiendo, es muy abrumador sentir que no vas a trabajar más nunca. Nadie más me va a llamar. Pero, termina llegando el laburo. O lo tienes que buscar. Y es también lo que veníamos diciendo antes. Que a la gente le cuesta mucho sentarse a hacer algún proyecto personal. O algo que saben que no les va a dar dinero. Pero bueno, es muy importante saber que eso es parte del proceso. Y que es súper importante hacerlo. Y creo que algo más que también es súper importante de lo que mencionaste es el hecho de que cuando vas empezando es súper importante tener esos seis meses de ahorro. Hacer las pases con la finanza. Y estar preparados y preparadas para no solamente trabajar en una agencia, en una empresa, lo que estés haciendo. Sino también llegar a tu casa y seguir con eso. Porque siento que ese año o esos dos años al principio son clave para poder construir toda la carrera que viene después. Y por eso me parece súper importante que lo mencionaste. Trabajar fines de semana. Trabajar eso. Ocho o nueve de la noche. Es una cagada, pero es lo que hay que hacer. Porque ojalá fuera fácil decir, no, ya no quiero trabajar en relación de dependencia. Me lanzo sin tener ningún cliente, sin tener ningún sistema de trabajo por mi cuenta. Yo renuncié a mi trabajo de relación de dependencia teniendo un cliente de diseño, que no es lo que hago y no es lo que me gustaba hacer. Pero un cliente fijo de diseño. Yo sabía que yo iba a tener tantas horas al día de resolverle estas cosas a esta persona. Hacer placas, avisos, estar en Illustrator, que para mí ya es muy triste. Pero fue lo que pude. O sea, era lo que tenía y a mí me abrumaba mucho. Porque de nuevo, estamos solos acá. O sea, yo no tengo a mi familia, no tengo una casa donde correr si no tengo plata. O no puedo ir a la casa de mi mamá que me llene la heladera de tuppers con comida. Entonces, es como, a mí me da mucho miedo. Y aunque tenía personas diciéndome que estaba lista para estar freelance, para todo, me da mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Y no quería sentir que era una mala decisión la que estaba tomando. Entonces, trabajé para que fuera una buena decisión. Y trabajé mucho. Y sigo trabajando mucho, pero ahora ya puedo elegir qué cosas hacer. Y eso se lo pude hacer solo porque dije que sí a casi todo lo que me llegaba en un momento. Háblame un poco sobre, ya cambiando un poquito de tema, sobre los retiros invernales. Lo vi, me encantó. Y quisiera que me des un poquito de insight sobre lo que pasa ahí adentro. Bueno, esto fue una idea de José, de Josefina Chargo, que es una amiga, colega. A nosotras, justo a nosotras cuatro, voy a hablar por mí primero, me llegan muchas preguntas de gente a Instagram de cómo hago para tener clientes, cómo hago para empezar a trabajar de esto, dibujo, dibujo, dibujo y nadie me llama por esto. Como con mucha frustración, pero mucha ignorancia también de cómo funciona la industria, de cómo es trabajar con una agencia, cómo es administrar tu tiempo y administrar tus recursos. Entonces, a José le pasaba lo mismo y nos convocó a nosotras para compartir un poco de esto, de cómo se trata, de qué se trata realmente el trabajo de un ilustrador. Este fue enfocado en portafolio. Entonces, nosotras queríamos mostrarles a ellas, o fueron justo todas mujeres, cómo tenían que pensar su página web o su portafolio para lograr el cometido que quieren. Entonces, nos pasó mucho de que llegaba gente que decía, bueno, yo quiero hacer ilustración editorial. Ese es lo que quiero, quiero hacer revistas, libros, todo. Revisabas el portafolio y no había ni una editorial. Claro. Entonces, ¿cómo esperas que el cliente, o sea, poniéndonos en la ropa del cliente, ¿cómo esperas que esta persona, viendo tu página web de cómics o de cualquier otra cosa, va a pensar que eres buena para este trabajo? Tienes que mostrar lo que el cliente necesita. Adelantarte a eso. Si quieres hacer ilustración textil, tienes que mostrar ilustración textil. Entonces, se basó un poco en eso. Fueron dos días muy lindos, muy divertidos, donde hicimos ronda de revisamos portafolios, dimos nuestras opiniones. Le decíamos, o sea, yo tenía miedo de llegar a ser mala o algo, pero había que decirle, tipo, esta imagen no te suma a tener este proyecto de hace seis años que es tan diferente a lo que quieres hacer ahora. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te quieres mostrar? Así que fue muy divertido. Y ahí sentí mucho síndrome de hipóstol. Porque yo las veía a ellas, a José, a Vero y a Lucila, las veía como unas re pro. Yo decía, ¿por qué me llamaron a mí? Y quizás ellas también te veían a ti así. Exacto. Y fue como darme cuenta de que, che, estamos en el mismo lugar y estamos en un nivel bastante similar, pero me costó mucho. Era como, y se lo decía a José porque es mi amiga, y le decía, ¿por qué yo? Tipo, ¿para qué? Es más, yo quiero hacer este retiro para mí. Me decían, no, ni un pedo, estás listo. Y tipo, tienes armada una carrera, un portafolio bien construido. Y nada, fue muy divertido. Pero, hace poco conocí a mi agente de Brasil, o en vivo, vino para una actividad que hicieron acá en Mica, que es como una feria de trabajo. Y estábamos en el auto y estaban con otras chicas que me preguntaron cómo había llegado yo a la agencia. Y yo les dije, nada, no sé, no hice nada. Porque yo no les inscribí a mi agencia. Tipo, no las busqué. Me inscribieron ellos a mí. Y dije, nada, no hice nada. Y mi agente me dice, claro que sí hiciste, Kari. Tenías un portafolio muy bien curado, un Instagram muy bien armado, y un cuerpo de trabajo listo. Y yo, ah, bueno, eso hice. Eso hice, claro. Y me requirió eso como, bueno, sí, hice cosas para que me vaya de la forma que me cuesta aceptarlo. Qué lindo que te haya dicho eso, igual. Me parece muy lindo porque te entiendo completamente desde dónde venías cuando dices, no, no hice nada porque no le escribí a nadie, obviamente. Pero uno no ve todo lo que está detrás y todo el trabajo previo, que es básicamente lo más importante porque es la estructura de tu negocio completo y cómo te representas en internet, que me parece lo más importante hoy en día. Tal cual. Me parece muy lindo que te haya dicho eso. Sí, a mí también la quiero mucho. Qué lindo. Y por otro lado, siempre veo que haces mucho, aparte de ilustraciones digitales, haces muchos productos. Haces muchos productos, cartas, decoraciones, remeras, ilustradas, o sea, haces un montón de cosas y siempre veo que estás vendiendo en alguna feria o en alguna tienda digital. ¿Alguna vez pensaste tú misma montar tu propia tienda o tu propia feria o hacer algo tú o te gusta más como colaborar con las demás personas y vender en la feria de los demás? Esa ha sido una batalla interna mía porque el año pasado me tocó elegir qué quería seguir haciendo. A mí me encanta hacer productos y siento que es una salida muy interesante de la ilustración, sobre todo porque no tienes a nadie pidiéndote algo si no eres tú produciendo tus propias cosas y hay que invertir mucho eso, si es verdad para producir, pero siento que es un trabajo aparte a la ilustración freelance con clientes y me tocó elegir y yo decidí que este año lo iba a tomar más tranquila y solo voy a ir a tres ferias y nada más porque la realidad es que me sigue gustando, me encanta poder pensar en una remera o en un tote bag o lo que sea, sueño con hacer, no sé, manteles, tal. Pero es porque hay algo mío que creo que viene muy de mi familia de hacer cosas reales, algo que se use, pero lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo y no podía mantener las dos cosas a la vez. Para mí era una o la otra. Hay personas que lo pueden hacer a la par, hay otras personas que solo hacen eso. Franerd, que es como una ilustradora referente de hacerse con su trabajo únicamente, es youtuber, tiene su tienda online y tal, es como un ideal ser Franerd, alquila un estudio increíble en Brooklyn, es todo lo que queríamos ser, y digo queríamos porque yo quería hacer eso, yo quería tener mi tienda, tener un lugar, soñaba con tener una tienda a la calle, una galería, no sé, algo, vender mis cosas, vender lo de los demás, pero no es lo mío ahora. Capaz en un futuro sí, me sigue divirtiendo y quiero que siga haciendo eso, quiero que siga siendo divertido. Siento que hay mucho potencial y que si uno es lo suficientemente inteligente, te puede ir muy bien. O sea, hacer productos copados, productos que estén buenos y que sean diferentes a lo que están haciendo los demás, te puede ir muy bien. Pero yo no sé, con la tienda online me fue muy bien, pero un desastre con los envíos, me confundía, mandé cosas dos veces. Es mucho estrés. Hay una logística que uno no ve del otro lado, como consumidor, sobre todo si hay solo una persona detrás, es mucho trabajo tener una tienda online. Hacer fotos, es todo. Hacer fotos, editarlas, armar la tienda, enviar. Lidiar con clientes, customer service, publicidad. Tal cual. Y hay gente que le gusta y que lo disfruta y le sale bien, a mí no. Está bien. Entonces me quedo con las ferias, porque la feria me encanta, me encanta hablar con la gente, que llegue la gente y vea lo que estoy haciendo y que me digan cosas y comprarle a otras personas. Todo el ambiente feria me gusta y es algo muy de Buenos Aires también, tantas ferias. Yo comencé a hacer ferias de fanzines en el Matienzo, que era un centro cultural. Hacer cositas chiquititas, fotocopiadas, qué sé yo. Y empecé a hacer más y más cosas. Me empezaron a llamar de otras ferias hasta que llegué a Juntas, que es una feria muy linda, muy bien curada. Y es con la que me quedo ahora. Porque económicamente me funciona mucho también. Me da el... Sí. El año pasado que fui todos los meses a Juntas, pagaba el mes, o sea, con eso. Entonces, como que quiero que lo vean como algo potable, el producir. Para la gente que le interesa. Sí. Siento que hay que ser cuidadoso de no invertir y no hacer, no sé, 500 productos de un solo golpe. Porque me pasó de pedir prestada plata para los primeros totes que hice y no se vendían porque no tenía todavía una red muy armada. Entonces, ir de a poquito. Ir haciendo muchas cosas uno también. Y creo que es un buen rubro la producción. Me gustó mucho lo que dijiste de que antes lo tenías muy idealizado. Porque eso pasa mucho en... A mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé que yo quería hacer películas. Cuando estaba en la universidad, obviamente, yo quería hacer películas, películas, películas. Una vez empecé en el mundo de la producción y empecé, salí de la universidad y empecé a buscar clientes y como que expandí un poco, después me vine para acá. Me fui dando cuenta con el tiempo que quizás no era lo que quería hacer. Pero me parece muy importante que lo menciones porque hay mucha gente que se queda con esa idealización y dice como que no, si yo voy a hacer esto, tengo que hacer esto porque este es el camino. Esto es lo que la gente percibe como éxito. Claro. Y no, a veces hay que echar para atrás y tratar de evaluar lo que realmente nos gusta, lo que realmente es importante para nosotros y soltar así. Y no es un fracaso eso, es simplemente una redirección de las cosas. Por eso está bueno preguntarle a la gente que tú consideras que es exitosa, preguntarle cómo es hacer su trabajo. Porque ahí te vas a empezar a dar cuenta de todo lo que hay detrás y todo el esfuerzo que hay detrás de lo que tú ves en un post de Instagram. Entonces, está bueno preguntar y ver el detrás de cámara de las cosas. Porque todo lleva mucho más trabajo de lo que uno piensa. Ya para ir cerrando. Hiciste un curso de ilustración tradicional con Creana. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy loca. Nunca había hecho nada ante las cámaras. Me cuesta un montón. Fue una experiencia muy... Sí, fue como muy surreal todo. Hasta que no la terminé, no me di cuenta de lo que había hecho. Fue muy divertido. Me llevaron a Perú a grabar en los estudios de Creana. Salió muy bien el curso. A la gente le re gustó. Fue uno de los cursos más vendidos por mucho tiempo. Muchísimo, muchísima gente que lo compró. Y hace poco, nada, ahora se va a dar de baja. Porque hubo como un cambio de estructura de Creana. Y hay muchos cursos que se van a dar de baja. Entre esas es el mío. Pero fue muy divertido. A mí me gusta mucho dar clases. Que es otra de las ramas en las que uno puede hacer plata con la ilustración o con lo creativo. Y la pasé re bien. Me costó un montón. Había un coach para hablar ante las cámaras. Así que para hacer ejercicios. Porque me costaba modular y no sentir vergüenza. Pero fue muy divertido. Claro. Por eso te quería preguntar. Porque uno ve desde afuera siempre los cursos de Creana. Y siempre me ha parecido muy interesante. Porque los tienen muy bien producidos. Y todos son como muy parecidos entre ellos. Llevan la misma línea. Y dije, le voy a preguntar porque me llama la atención saber cómo es el detrás de cámara de eso. Ellos te escribieron a ti. Sí. Ellos me escribieron a mí. Querían para algo diferente. Y yo les empecé como a decir qué era lo que tenía ganas yo de enseñar. Y creamos como el programa entre los dos. Yo llegué allá y no tenía... Tenía que tener el esquema tipo de día por día. Y no lo había hecho. Así que lo tuve que hacer en el momento. Pero fue muy divertido. Era un estudio re profesional. Lo único que me costó mucho es que te hacían ser muy feliz. Tenías que hablar muy... ¡Hola! Eufóricamente. Sí. Me decían, estás en un 7 de felicidad. Necesitamos un 10. Y yo no sé ser más feliz que esto. Pero fue muy divertido. Muy divertido. ¿Estás contenta entonces con cómo quedó? Sí. ¿Y sientes que ahora que lo van a dar de baja dio como full circle? Total. Es como ya... Eso que mostraba ya no lo hago yo ni siquiera. Entonces, ya está. ¿Y tienes pensado hacer algún otro curso pronto? ¿Tienes algo por ahí? Con las chicas de Retiro queremos hacer la versión online. Pero me gusta más la idea de un grupo. Y no sé si tanto una clase grabada. Por ahí sí, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, y ahora ya... Después de haber hablado todo lo que hablamos. ¿Tienes alguna meta a largo plazo? ¿Algo que puedas compartir? ¿Algo que tengas ahí en tu norte que quieras hacer? Sí. Sí, no. Siento que estoy como cumpliendo bastante una meta. Que es vivir de esto. Vivir bien de esto. Que no es cosa menor. Creo que quisiera poder tener como proyectos más desafiantes creativamente en un momento. Y me gustaría tener un lugar... Ahora estoy trabajando en un estudio. Pero me gustaría tener un lugar más grande donde pueda hacer más movidas. Muestras, muestras, talleres... Como... Hay algo de esto de compartir lo que estoy haciendo que me interesa mucho. Y sí. Me encantaría, no sé, trabajar con Fendi, pero... O Gucci. No sé si eso va a llegar todavía, pero son como... Pero me gusta. Es una buena meta. Sí. Puede llegar. Puede llegar en un año. O puede llegar en diez años. Sí. Pero puede llegar. El tiempo nos dirá. Me gustaría meterme más con la indumentaria. Tipo con el lado de moda. La ilustración dentro de la moda. ¿Te gusta mirar hacia el futuro? ¿O eres una persona más nostálgica? No. Soy re... Imagino un montón. Pero imagino escenarios muy fantasiosos. Me gusta imaginar. Me gusta soñar bastante. Siento que está bueno para tener como el motor andando de... Quiero llegar a esto. No sé. Quiero comprarme una casa en un momento. Me parece súper importante. Y siempre le digo a la gente que... Obviamente hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que le dice... ¿Dónde te ves en cinco años? Y les da miedo. Y siento que está bien. Obviamente que te dé miedo. Pero también siento que es súper importante tratar de ver un poquito dónde quieres estar. Así sea una meta que hoy te parezca muy soñadora. A mí hace cinco años tenía metas que me parecían soñadoras. Que hoy en día las cumplí. Así que siento que eso es una gran parte del proceso. Un par de preguntitas rápidas para terminar. Puedes contestar con una palabra o como quieras. ¿Libro favorito? This One Summer. Es una novela gráfica tremenda. Búsquenla. Y si no de lectura... Just Kid. De... Uh, se me olvidó. Bueno. ¿Lo pongo en pantalla? Sí. ¿Película favorita? Si tiene. Si no, no importa. Puede ser una serie también. Uh. Creo que no tengo película favorita. Está bien. Una que hayas visto recientemente que te haya gustado. Eh... ¿Viste Barbie ya? No. Voy el viernes a ver Barbie. Fui a ver Medianeras hace poco. Que es una película que me hizo un poco venir a vivir acá. Es una película del 2013, creo. O antes. Argentina. Y me encantó. Tipo, la vi por primera vez en el cine grande. Y me encantó. Medianeras puede ser una de favoritas. Ok. ¿Una persona que admires mucho? Ay, admiro tantas personas. No me esperaba estas preguntas. No, puede ser tres personas. Este... Una persona que admiré. Jenny Espenosa, que es una ilustradora española. Ahora la tengo como... No puede ser lo increíble que es. La voy a buscar, no la tengo. Y por último, un momento o situación que cambió tu vida. Y venirme para acá. Emigrar. Sí. Compartimos. Sí. Me cambió la vida, totalmente. Para bien. Para bien. Muy bien, sí. Genial. ¿Tienes algo para decir, para cerrar? No. ¿Algo que le quieras decir a la gente que está viendo este episodio? Eh, nada, que yo mantengo esto de ser un poco más cara dura, de ser un poco más lanzado y con respeto las cosas salen bien. Así que, que no tengan miedo. Mientras tengan su alquiler asegurado, sean los más lanzados que puedan. ¿Te gustó el episodio? Me encantó, muchas gracias. ¿Te gustó la charla? Me encantó. Estaba nerviosa, pero salió todo. Yo también estaba nervioso, pero salió muy lindo. Te agradezco un montón por venir. Gracias. Sé que es difícil tomarse dos horas de un día de semana a las once de la mañana para grabar esto, pero aprecio mucho que hayas venido porque de verdad salió muy lindo. Quería grabar algo contigo hace mucho tiempo. Así que... Gracias. Mucho amor para ti. Gente, gracias por mirar el episodio. Si lo están viendo en Spotify y les gustó, recuerden dejar un rating. Si lo están viendo en YouTube y les gustó, un comentario me ayuda también. Y sin mucho más que decir, fíjense. Nos vemos. ¡Bien!